Viento, llévate el miedo de cada uno de sus cabellos Oh, amigo mío, vale, pasa por casa Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos y pongo el cielo de testigo Aunque pierda lo que es mío Va a volver a saludarte, hoy toca despedirnos Una que otra lágrimita te regalo, doy la vuelta y dejo que me pones otra vez Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos y pongo el cielo, el cielo de testigo Aunque pierda lo que es mío Va a volver a saludarte Hoy toca despedirnos